La verdad que una alegría enorme, el equipo se armó pensando en el cuadrangular y después la verdad que logramos una buena química y bueno, no se nos dieron un par de resultados en la fase regular y llegamos hasta el cuadrangular y lo pudimos liquidar con un gran juego de equipo, dándole la cara cuando había que darla. Nos rompimos el culo durante todo el año, recién me saludo con el profe todo el año metido ahí en el gimnasio, entrenando somos un grupo que tenemos al Dani que tiene 36, yo tengo 35 somos varios y tenemos un montón de daños y la dejamos toda nuestra cancha esto es lo que vale, para esto se entrena viejo, vale La verdad que todo el torneo siempre no podemos cerrar los partidos, tenemos que sufrir, los trabajamos pero bueno, se dio, se logró lo que por ahí nos habíamos propuesto nosotros desde un principio que era tratar de estar bien arriba y bueno, se logró. El primer tiempo jugamos bien, hicimos un buen trabajo defensivo y por ahí la clave del segundo, se cerró el aro y el último cuarto lo pudimos cerrar un poco mejor en defensa y lo abrimos. Gracias. 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 Gracias.